Me agradaría preparar en estos días un árbol de Navidad muy especial y colgar en lugar de regalos los nombres de todos mis amigos, los de cerca y los de más lejos, los de siempre y los que tengo ahora, los que veo cada día y los que encuentro de vez en cuando, aquellos a los que siempre recuerdo y a los que a menudo olvido, a los constantes y a los inconstantes, a los de la hora alegre y a los de la hora difíciles, a los que sin querer herir y a los que sin querer me hirieron, aquellos a quienes conozco profundamente y a aquellos a quienes solo conozco por su apariencia, a los que me deben algo y a los que les debo mucho, a los amigos humildes y a los amigos importantes. Por eso los nombro a todos, a todos los amigos que han pasado por mi vida, a los que recibí este mensaje y a los que no lo recibirán, un árbol de raíces profundas para que vuestros nombres no se puedan arrancar jamás, un árbol que al florecer el año que viene los traiga ilusión, salud, amor y par a todos los hombres y mujeres de San Roque y a su familia. Ojalá que por Navidad nos podamos reencontrar compartiendo los mejores deseos de esperanza, dando algo de felicidad a aquellos que lo han perdido todos. Os deseo una feliz Navidad y un próspero año nuevo en mi nombre y en el de mis familias. Hola, nos encontramos en el mes, ya finalizando el año, el mes de las Navidades, es un mes entrañable para todas las familias, para todos los vecinos, y yo, como no es menos, quiero aprovechar la ocasión para que todos los sanroqueños pasen unas buenas Navidades en compañía de sus familias y amigos. Nos imprendemos todos del espíritu navideño, que es lo que tenemos que hacer, ayudar solidariamente a todos, y que el año que viene, el 2014, aún sea mejor que este año 2013. Esperemos que la crisis que estamos pasando cuando se vaya ya superando. Eso creemos en este Ayuntamiento, que los tiempos venideros van a ser mejores, y estaremos trabajando para todos los vecinos el próximo año, pues igual que en este año. Y, repito, felicidades, y que todos los ciudadanos y todos los vecinos pasen unas buenas Navidades, y que seamos solidarios con todos los conocidos. Gracias. Hola, amigos. Quiero aprovechar esta breve incursión que tengo en vuestros hogares y en vuestras casas con motivo de la fiesta de la Navidad, el fin de año y Año Nuevo, para trasladaros y transmitiros la ilusión y el empeño de la gente que formamos Unidas por San Roque. Este partido nuestro del pueblo independiente que lucha y siempre ha luchado por la defensa, lógicamente, de la calidad de vida para todos nosotros. Es verdad, es verdad que no son tiempos buenos, tiempos agradables, que estamos viviendo una crisis brutal absolutamente en todos los aspectos, que nuestro municipio también está soportando esas dificultades, que tenemos más de 4.600 parados, y que, lógicamente, los compromisos y las dificultades son enormes en estos momentos, que hay mucha gente que lo está pasando, sinceramente, mal en sus casas. Y a todos vosotros, fundamentalmente, yo les quiero transmitir la ilusión y la esperanza de quienes formamos Unidas por San Roque. Quiero transmitiros y quiero trasladaros la ilusión para que no perdamos nunca la posibilidad de mirar adelante y al frente con las ganas de querer solucionar los problemas, sabiendo que desde el Ayuntamiento, tanto los que estamos en la oposición como en el Gobierno, vamos a luchar siempre por trabajar por todos vosotros. En estas fechas importantes y desde toda la ilusión y todo el corazón de San Roqueño, os deseo una feliz fiesta y un venturoso año 2014. Vecinos y amigos de San Roque, como representantes del Partido Popular, quiero mandar un mensaje de felicidad, de amor y de paz a todos nuestros conciudadanos, y esperando de que el próximo año entendemos que debe ser mejor. Estamos pasando tiempos difíciles, pero parece que la recuperación económica viene poquito a poco y que las próximas Navidades deben ser mejores que las que estamos viviendo, que ya empiezan a ser buenas. Pero lo importante es que reine la armonía en las familias y que con lo que tengamos pasemos unos días juntos todos y para ello nuestro mejor saludo, nuestro mejor cariño y un abrazo para todos los sanroqueños y sanroqueñas. Como representante y portavoz del Partido Socialista Obrero Español y en nombre de mis compañeros y en el mío propio, quiero felicitar a todos los ciudadanos y ciudadanas de San Roque y muy especialmente a aquellas familias que llevan varios años sufriendo la crisis. Quiero transmitir un ánimo, quiero transmitir un aliento y que crean una vez más en lo que gobernamos actualmente. Es difícil de creer palabras de políticos por la situación que hoy en día atraviesa el país, no solo San Roque, pero sí que es verdad que nosotros estamos aquí para trabajar, para luchar y para hacer un mejor bienestar a todos los ciudadanos. El Partido Socialista Obrero Español está trabajando en ese sentido y va a trabajar en ese sentido durante el resto de mandatos. Por tanto, animar a todas aquellas personas que lo están pasando mal a que se acerquen a la institución más cercana, que es este ayuntamiento, para nosotros poder resolver estos problemas. Desde aquí, muchas gracias y feliz año 2014.